Marta tiene un macabasos que le anima el corazón No tiene que darle cuerda, es automático Puedes oír sus pataditas, está vivo creo yo Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón Siento un golpe en mi pecho, de eso lo quería deshacer Ha salido el marcapasos, entre vísceras y sangre Mírale, cojitos tiene, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre Juega con todos los niños, desarranca el corazón Se los come con tomate que sin paso Digo, no hay criatura más hermosa que el pequeño marcapasos Marta está ya como loca de manico, oh mío de manico, oh mío Siento un golpe en mi pecho, yo solo quería besarte Ha salido el marcapasos, entre vísceras y sangre Mírale, cojitos tiene, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre Mírale, coja es lic prayer por la misma Digo, lo橋 decision está valiente, es idéntico a su padre, es rodaje de la misma Siento un golpe en mi pecho, минутa quese mejor Siento un golpe en mi pecho, gasálise una violencia ¡Gracias por ver!